Tú me vayas entonces cuando empiece el IDEA. Lítido y entonces. Señores, aprender en cabeza ajena ha sido la manera con la cual nosotros hemos comenzado a adquirir todos los conocimientos que tenemos, sin la necesidad que apliquemos el método científico por nuestra propia cuenta. Asumimos como verdad lo que nuestros padres nos contaron, incluso lo que aprendimos en el colegio. Pero qué pasa si te digo que existen ciertas mentiras que tú consideras verdad. Si no me crees, acompáñame en este video para que conozca las 5 mentiras más famosas que todos creemos son una realidad. Acompáñame. Señores, mentira número 1. Si cae un alimento en el suelo, usted puede recogerlo si no han pasado 5 segundos. Y esto es totalmente falso. No tiene que ver nada con el tiempo. Puede durar de 5 segundos hasta 30 segundos hasta un minuto en el suelo. Todo depende si el mismo estaba limpio, o sea, si el piso estaba limpio. Esto no tiene que ver con un asunto de tiempo, sino con un asunto de pulcritud. Ya que si un alimento cae en un suelo contaminado, inmediatamente, no en 5 segundos ni en 2 segundos, inmediatamente se van a adherir a la superficie del alimento microbios y bacterias. Pero si este estaba totalmente limpio, puede durar hasta un minuto sin problema. Así que la próxima vez que se le caiga un poco de alimento en el piso, procure verificar si este último estaba limpio anteriormente. Señores, mentira número 2. A los toros les molesta el color rojo. Y esto es totalmente falso. Los toros, como otros animales, son daltónicos. O sea, que no pueden distinguir los colores. A ellos lo que les molesta en realidad es el movimiento de onda que usted hace con la tela. Así que la próxima vez que usted piense molestar a un toro con otro color que no sea el rojo, piénselo dos veces porque puede ser que el toro lo cole ahí. Señores, mentira número 3. Debemos consumir 8 vasos con agua, no de agua. 8 vasos con agua al día. Es cierto que tenemos que consumir 2 litros de agua. Y esto lo podemos conseguir tanto con los alimentos como con las bebidas. Tanto el café, los refrescos, la ensalada, la carne, contienen alrededor de un 50% de agua como mínimo. Así que si usted come y bebe lo suficiente, no necesariamente tiene que tomar 8 vasos con agua en el día. A menos que usted esté en una ayuna presente. De no ser así, puede consumir 2 o 3 vasos con agua, ya que el otro lo va a conseguir por medio de los demás alimentos. Señores, mentira número 4. Y esto yo sé que le va a gustar mucho a varios dominicanos y a alcohólicos anónimos. El alcohol mata las neuronas. Y esto es totalmente falso. Lo que pasa con el alcohol es que daña temporalmente a las dendritas. Que son como esos cables que van a conectar una neurona con otra. Temporalmente. Obviamente si usted es un alcohólico masivo, esto le va a causar un daño irreversible en sus neuronas. Pero si usted acostumbra a tomarse un trago social, pues no le va a causar ningún tipo de problema. Y señores, por último, número 5. Una mentira muy contada. Solamente utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Y tenemos que conocer que el cerebro es uno de los órganos más importantes del cuerpo. Y uno de los que consume más energía. Y es cierto también que utilizamos el 10% del cerebro. Pero para cada cosa. No es que solamente utilizamos un 10 y nos quedamos con un 90 de manera inactiva. Sino que se distribuye. Es cierto que nosotros somos seres que no somos multitasking. Pero hay que ver cuál es el truco que tienen las mujeres para utilizar más del 10% en cada actividad. Señores, estas fueron las 5 mentiras que conocemos nosotros como una verdad. Y yo sé que ustedes conocen muchas más. Así que me gustaría que ustedes dejen en las cajas de comentarios ciertas mentiras que usted sabe que son una mentira. Pero se anda divulgando como una verdad. Y yo sé que ustedes dejen en las cajas de comentarios.